En medio de un ambiente festivo, los estudiantes mostraban con orgullo los procedimientos científicos aprendidos. Cada salón de clases sirvió de escenario para presentar proyectos científicos y de las tradiciones típicas del país. La directora del centro explicó a Telenoticias que tomó varios meses en coordinación con los alumnos y algunos padres la preparación de este evento. Desde el mes de enero comenzamos, guiados por los maestros, los estudiantes en equipo, fueron reuniendo todos esos instrumentos y elementos y recursos que necesitaron para montar esta feria. O sea, es un proceso que hoy ha sido posible gracias al trabajo en equipo. Esta experiencia permite a los estudiantes definir desde ahora las áreas en que continuarán sus estudios cuando concluyan el bachillerato. Bueno, nosotros quisimos concientizar a los alumnos y hablarles sobre lo que son los circuitos eléctricos, ya que son una parte importante que en toda la residencia lo utilizamos. Se entienda lo que es el sistema de la cesárea, que no es algo normal, sino algo que puede ser muy riesgoso. Es importante saber que a la hora de tomar una decisión de esto debemos de pensar muchas veces lo que es nuestra salud. El Colegio Peniel, cuyo nombre significa Rostro de Dios, cuenta con 850 alumnos, desde inicial hasta la secundaria, y es un orgullo del ensanche Altagracia de Herrera. Para Telenoticias, Guillermo García.